Música Nacido y criado en la mesa, un rancho de Michoacán Esta es la historia señores, hoy se las vengo a cantar De niño fue muy inquieto, tenía ganas de triunfar Y a los diecisiete años, al norte intento cruzar Don Ernesto y Doña Rosa, lo miraban con amor Mijo si es lo que tu quieres, te echamos la bendición Y cruzando la frontera, las cosas se complicaron No estaba del todo fácil, como se lo habían contado Pero el orgullo es muy grande, y eso lo tiene bien claro No le aflojó al sufrimiento, hasta llegar a Chicago Y ahí le va mi compa Canelo, hasta la ciudad de los vientos Chicago y Illinois, poderoso de tu sandra Los menos perros, los menos cabrones El es Antonio Martínez, otros le dicen Canelo Llegar a Estados Unidos, de niño ese fue su anhelo Muy joven llego a Chicago, empezando desde abajo Es de muy buena manera, hace muy bien su trabajo Canelo Canelo se fue pa' arriba, formando su compañía Con su gente trabajando, hasta que el sol se metía Cuando se trata de fiesta, nunca le llora el dinero Traigan viejas y cerveza, eso le gusta al Canelo El nunca olvida a sus viejos, los que le dieron la vida Sueña algún día regresar, a disfrutar su familia